Necesito acabar con esta mierda de vida. Por favor, ahúrense aquello de que la vida es muy bonita y que necesito mejorar y las demás tonterías. Solo quiero que alguien me diga cómo acabar con mi vida sin dolor, la forma más efectiva. Bienvenido, J.R. Rezo, al foro. Si te interesa de verdad y estás seguro de la decisión que has tomado, desde luego el método más efectivo es una barca, aunque no es fácil conseguir una pistola. Otra cosa puede ser el de menos, que es muy efectivo, pero no te será tan poco fácil de atender. Lo mejor, según he podido saber y hemos discutido en este foro incontables veces, es la horta. Aunque el século duele, es perder la respiración en el marzo. Solo deseo que suerte. Nosotros aquí pensamos que cada quien tiene derecho a vivir o no. Por el derecho a eliminarse. Salud. Pues sí, creo que será lo mejor. Gracias por responder mi mensaje. Conseguí varias puertas en la tienda de barruques. Dije que las necesitaba para un proyecto escolar, aunque nadie se había molestado en preguntar. También saqué del armario cinturones un par de corbatas y cables de viejas consolas de videocuertos. Coloqué una argolla de metal en el techo. Fue difícil hacer la perforación. Tuve que ir a buscar un canadro entre las cosas de mi padre. Conqué la argolla simplemente en la batería. No tuve que inventar nada. El dependiente ni siquiera me miró a la cara. Le pedí una argolla para soportar el material pesado y me dio a elegir entre dos modelos casi idénticos. Creo que habría hecho lo mismo si le hubieran pedido una argolla para colgar. Esa gente parece tan alargada, siempre con una actitud de enfado que a lo mejor sería que hicieran lo mismo que yo. Por lo menos, la niña de mi muerte ha sido lo más divertido en las últimas veces. Tal vez a ellos también nos animaría. Primero pensé en utilizar el cortinero. Pero podría romperse en el momento crucial. Mi padre escuchó que estaba usando herramientas y me preguntó que para qué las necesitaba. Le dije que era un trabajo en la escuela y luego le explicaba. Me respondió, tan cuidado. Y luego se fue a trabajar en su casa. Había hecho varias pruebas con cables, pistones y las cuerdas que compré. Parecía resistir perfectamente la enorme agulla de mi padre. Sin embargo, no me convenció la idea de cómo se vería mi cuerpo al corrado. Quizá porque estaba demasiado cerca de la puerta. No me gustó imaginar la forma en que mi cuerpo parecería en los expedientes de la policía y tal vez en la sección policial de algún periódico demasiado atrás a algo borroso para una cámara con pocos píxeles. En caso de que esté digital y sin la luz de la ventana, casi daba una impresión de miedo a matarme, como si no hubiera estado seguro de hacerlo. Me imaginaba algo más espectacular. Así me quedé dormido, pensando en qué sucederá cuando yo no esté más aquí. Y esa noche soñaba que me encontraba una pistola debajo del asiento del coche del taxi de mi papá. Y me caería un peor y la usaba. Desde luego, al principio del sueño la pistola parecía un juguete para niños. Además, no le entraban las balas, pero después iba creciendo hasta que era una pistola grande, como de película o de diólogo. Claro, yo no necesitaba más. Me fría bastante con la primera versión que apareció en el sueño. Recuerdo que estaba contenta por haber conseguido el arma, pero antes de tenerla conmigo le imaginaba a larga y grande, toda de negro. Soñaba con entrar a la escuela y amenazar a Corca y a Gabriel y a todos los idiotas con mi superpistola, verlos chorar mientras les apuntaba en la cabeza y que uno a uno me pidieran perdón, suplicando frente a mí la valiosa arma. También me gustaría hacerlos comer bien. Como ellos lo hicieron una vez, cuando me rehusé a jugar fútbol y me obligaron. Desde luego, como soy muy malo para este deporte estúpido, decidieron que debía probar el sabor de la tierra. En el sueño, creo que también me hacían comer tierra. Y yo iba hasta la mochila que sacaba el revólver de una bolsa de papel donde generalmente guardo mi almuerzo. Ese sueño me hizo despertar feliz. Después de ir a la escuela y esperar a que todas las clases terminaran, me puse escribir la carta de despedida. No me cuesta mucho trabajo escribir sobre las cosas que me gustan, pero no soy bueno haciendo cartas. Así que busqué en la red cartas de suicidas famosos. Ninguna me convencía. Quería escribir algo bien hecho, algo que tal vez hasta en el periódico la publicara. Con una foto mía herida, sonriendo quizá, para recordarles a todos lo infelices que son. Después de horas metido en el ordenador, hice una verdadera carta, hermosa, que subía al blog con unas letras grandes y el encabezado despedida. Quise dejar un mensaje inquietante para mis lectores y para que al mismo tiempo todos los chicos de la escuela pudieran llegar algún día a la página. Asustados recordarán mis palabras. De todos modos, ese blog es bastante visitado. Hacer una página propia fue una idea que tuve con Gabriel hace más de un año. Comenzamos subiendo fotos. Primero en desorden. Solo de los dinosaurios que más nos gustaban. Y escribíamos cualquier cosa sobre ellos. A veces hasta inventamos datos o dejamos información completa. Otras veces solo hacíamos mención de cosas como los dinosaurios en la tele o dinosaurios famosos. Y más o menos así. Pero los visitantes nos hacían correcciones, preguntas o de plano nos pedían que ampliáramos nuestros textos que tenían buena cocina. Un chico nos pidió que nos ordenáramos por especies, etapas y demás clasificaciones. Hay mucho desconocimiento acerca de los dinosaurios, a pesar de que algunos son bastante populares. Los dinosaurios se confunden frecuentemente con otros tipos de reptiles antiguos, como los alados telosaurios, los teráxidos pelicosaurios y los acuáticos ictiosaurios, plexiosaurios y mosasaurios. Aunque ninguno de estos es realmente un dinosaurio. En fin, en poco tiempo convergí el blog en una de las páginas más completas o de dinosaurios que hay en la red. No se me escribía sobre lo que me gustaba en ellos y lo que copiaba de enciclopeyas. También cosas más accesibles para todos, como las colecciones de dinosaurios de plástico y el parecido evolución de algunos dinosaurios con especies actuales. Un día tuve más de 150 visitantes y escribiendo la carta me preguntaba me imaginaba a Gabriel yendo con sorpresas mi despedida y recordando lo mal que me había tratado por mi rumor que yo no propagué y después pidiendo un perdón que jamás llegaría. Tendrá que vivir con eso toda su vida. ¡Gracias! 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 ¿Escuchaste el mensaje que me dijimos la contestadora? Sí, me quedó muy bien. ¡Hasta pareció real! ¡Ya ven! ¿Y él como mamá? ¡Mamá chance! ¡Me pidió perdón! ¡ ¿Perdón?! ¡Qué cabrona eres! ¡Sí, pues! ¡Ninato parece que me tanto非rona y por vendors un Opportunist pero aquí pumicí aусos ... tamamen en telev�enca ... ...tare la televisión y la... ...y ¿que? ¿Entonces? Que sí, y que la tatarraba, que da todo para su casa. Ahí me intenté un chorro, que estaba basada en el otro. Ya te imaginarás a ti la profusica en el tren. ¿Y te hizo una pregunta fuerte? Nada más que, yo te dije que lo encontré en la basura. En la calle. Bien dicho. ¿Y usted regañó? No, nada de eso. Al contrario. El hijo se quería contar con ella para lo que sea. Y ya sabes, lo que siempre dice la mamá. Pero encima prometió que el hijo se dirá a sus vecinos vacaciones. Nada más que pase en la dirección. Y cuando tomó su ropa. ¡No manches! ¡En Europa! ¡Está de poca madre! Me dice que iba a funcionar. Ya sé. Tú siempre tienes la razón. Oye, pero adivina qué más me dijo. ¿Qué, güey? Me dio permiso para sentir la perforación. Quédate en la cara. Pero en el amigo sí. ¡No manches! ¡Está casi la batería! Eso no es todo, güey. Y me prometió que cuando cumple aquí se habrá ganado un tatuado y pequeño. ¡No mames! ¡No me creo! No, no es amiga. Ah, sí. Nada más. Hermosa, chicos. Y ya tener un tatuado. Y... ¿Dónde te lo vas a poner? Pues... En la espalda, ¿no? En la espalda y en el trasero. Esos son los chidos. Los voy a poner yo con los tatuos que son los de la espalda. Y para esta época, ya vas a poder estar tatuada el tatuado. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Sus amigos estaban hablando con él. Uno dice que hasta luego. ¿Tú crees? Pues... Eso me hizo ficha. Pero la dieta no lo creo. Porque lo vi como siempre. Jugando, fútbol, fútbol y clave. ¡Infeliz! Pero ven aquí. Cuando la tope de ciencias pidió que hicieramos una relación por su recuperación. ¡Ahí sí lo vio! Se lo merece. A ver que ahora no se ve que te debes bajando a Beatriz. Yo digo que después de eso, te van a dejar de ser previos. ¿Tú crees? Sí. Bueno, eso digo yo. Muy bien. Mañana ya viste su escuela. Sí, creo que sí. Te salvaste de un examen sorpresa de historia. ¿Solo tengo dos? Tienes que ponerte allá con los apuntes. Yo te presté un tío. Aunque en la clase de busca, ya te escribes una carta. ¡Chema! ¿Quién es Chema? ¡No mames! ¡Mi novio! Te he hablado de él. El chico que conocí en el fútbol de allá. ¡Ah! Pero los dos me ponen por internet. Por internet no cuentan con novios. ¿Cómo no? ¿Tú crees que nunca has perdido uno? Pero la gente es mucho más romántico que tener novio en la escuela. La gente salió a un lado. Pero ya no tenía otro novio. ¿Eduardo? ¡Eduardo! ¡Es catalán! ¡Sí! ¡También sigo con él! ¡Esto es lo cual hace más méritos para hacerte con él! ¡No! ¡Estás loca! ¡No! 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 ¡No me acuerdo de nada! ¡No te preocupes! ¡No me acuerdo de nada! ¡No! 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 ¡No te comas! ¡No! ¡No! ¡No te comas! ¡No! 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 subconsciente en las encías, en ganas de mirar o masturbarme, y también ganas de serlo, de jamás con todo, de reventar mi garganta con veinte pesos de cuerdas y una roya de cero, de no sentir nada después de mover el teléfono hacia atrás, de mirar al luchador de zumo en la pantalla y reventarlo todo de una buena vez, y ya no estar, no ser, respirarte nunca, tampoco comer tierra y ser súbaga, ni abrir los ojos en el sucio baño de mi escuela secultado en papel y clínico, volví a la silla, aposté lo necesario, cerraba los ojos, apretaba un poco los hielos, estaba a punto, revolví el labio, solo tenía que dar un salto y empujar la silla, perder mi único contacto con el mundo, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, vamos, no se escobarde, ya estás aquí, respira y deja que se vaya todo a la mierda, 6, 7, 8, ojos claros, 9, 10, empujo la silla, un momento apenas estoy por encima de todo, lo respiro, mis piernas como balando, ahora mis ojos duelen y se pierden, desedentro un ruido antes que la roya reviente y se caiga, y me caiga, y se consume el desastre cuando todo mi peso impacta con el suelo y la silla que me servía de apoyo, un dolor en las piernas y otro en la nuca, la cuerda, me dejó una pequeña marca que se podía palpar, me dolió la cabeza porque me pegué con el respaldo de la silla justo enfrente, cerca del ojo, me caí en el suelo de mi habitación oscura, una vez más fracasado durante muchos minutos que no puedo precisar, creo que eso me entiende, no me distraía, estaba muy ocupado buscándome en todo una explicación para la desesperanza, me sentía patético y al mismo tiempo tenía harto de aquí en miedo a tragarme, las manos temblando y sudor en todos sitios, y la idea de perder mi respiración, de sentir como la cuerda, de romper los músculos en un momento, la idea de que no estuve a punto de ya no sentir eso que sentía, de pensar eso que pensaba, la canción hacía mucho tiempo que había parado, la luz en la pantalla era insuficiente, busqué luz eléctrica, quería llorar, me iba a morir, me vi a entrar buscando cómo levantarme, no había ruido ese símbolo por suerte, ya no había ruido, de ninguna parte a ningún lugar, miré la argolla de acero paloso industrial en el piso, y claro, guardé junto a unos zapatos, escuché cuando llegó mi patio, estacionó el automóvil y también había llaves haciendo el ruido de siempre antes de ir a guardar, antes de llorar, primero no podía, más bien no quería, después me quedé subyosando en la cámara, hasta que mi padre me fue a buscar para la cena, me preguntó si había dejado en su sitio todas las herramientas que me prestaron, bienvenidos al canal de presión suicida, recuerda que en esta sala de chat puedes tener mensajes privados, el audio con los guía de dibujos, sigue conocido y compartiendo con tus amigos en chatea.com Hola, ¿qué tal? ¿eres chico o chica? Chica, a poco que tú eres chico. Sí. ¿Cuántos años tienes? Catorce, ¿y tú? Pues, Catorce, ¿la interesa eres un locator? ¿De dónde eres? ¿Para qué quieres saber? No quiero saber, es solo para hacer plática. ¿De Monterrey? ¿Monterrey de México? Yo soy de Madrid, España. Sí, ¿de México? Sí, ¿de México? Ah, sí. ¿A uno del Gran Madrid? ¿Dónde está el mejor equipo, no? Sí, pero yo no soy de aquí, a mí me gusta el Barça. Bueno, es complicado, soy hijo de colombianos, pero sí soy español, o no sé. No, por razón. ¿Y vives con tu padre? No, nada más con mi papá. Mi mamá se quedó en Colombia, ya tiene otra familia. No, nada más con mi papá. ¿Y te gusta dónde vives? Más o menos. ¿Tú has venido? A España no, todavía no. Tal vez hay esas raciones con mi mamá, eso no sé. ¿Sí? ¿A qué parte? Pues, aún no la decidimos. Creo que a Lisboa, o a Bilbao. Lisboa no es España. Bueno, pero también podemos ir a otras países, como París o Italia. Deberías darte una vuelta por Madrid. Tienen de todo. La ciudad es muy bonita. A la gente le gusta mucho. Vienen de todo el mundo. Si nos quedas acá, sí que vamos. A mi mamá les gusta mucho. Ya. Oye, ¿y por qué entras a esta sala? Nunca te habré visto por aquí. Pareces muy feliz por viajar y todo eso. No serás un espía, ¿o sí? Hay unos sensores que quieren cerrar el chat. Es el primero que es tiempo. ¿No la curiosidad? Vale, muy bien. Creí que no querías vivir. Aquí no estamos para ser amigos, por cierto. Solo para compartir sobre suicidología. ¿Y cómo sabes que no lo he intentado? Se nota bastante que te gusta vivir. Ya se me va a pasar. ¿Tú lo has intentado alguna vez? ¿Qué? Eh, matarte. Una vez. Ah, sí, casi dos semanas. ¿Por qué lo preguntas? Yo también. No, no. Hoy no te creo. Pareces espía. ¿Por qué no? ¿Por qué espía? Pues no sé. Estás muy alegre. A ver, dime. ¿Cómo lo intentaste? Con pastillas y un poco por la vida. Al mismo tiempo. ¿Qué bebida? ¿Dónde? Pues sí, en mi casa. Cuando yo no sé una vida. Cuando yo no doy la esposa, no me doy la esposa. Tienes cuenta de que dormidas. ¿Qué más quieres saber? ¿Y por qué sigues viva? Porque si yo no lo paso de estómago a tiempo. Mi mamá le dio mi carta y llamo de inmediato a la policía. ¿Duele? Más que nada. Te metes razón de llorar, ¿sabes? Y ahora ya me quedo. No sé. ¿Por qué te quieres matar? Bueno, ahora ya no sé si quiero. La verdad es que me he ido muy bien después de el incidente. ¿Por qué? Pues me han dado regalos, me llevan al psicólogo. Él es una profesora muy verdadera conmigo. Mi mamá va por mí todos los días. Y como te decía, nos vamos a ir tallando. La verdad es que ya lo teníamos tallando. Mi amiga y yo. ¿Qué es lindade? ¿Quién es? Pues con una amiga y yo. Ya no te enteras, ¿ok? A ver, a ver. ¿Tenías planeado matarte o que te llevaron al psicólogo? Por primera vez me iba a matar. Porque me dejó mi galán. Y tenía varios problemas. Pero si me ha dado a mí del dolor. Mi amiga se le corresponde a el diablo. De mentirita. ¿Y funcionó? ¡Claro! ¡Qué bien! Pues felicidades por tu... Una muerte. O mejor dicho, por tu falso intento. Gracias. ¿Por qué no te mataste? Porque no hice bien el procedimiento. ¿Por qué o miedo? Lo normal. ¿Y después te he ido a mejorar todas? Porque a ti te hiciste un poco de... ¿Por qué? No es mi caso exactamente. Sí lo iba a hacer. Y falló en el último momento. Además, se me ocurrió poner mi carta en el blog y... Alguien de mi escuela la leí yo y ahora todos salen de mí. Muchas gracias. ¿Verdad? 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 Gracias.